Bueno, quedaron secuelas de Chacho Ramos, todavía recién se estaban yendo la gente, la gurús ya anda en la vuelta todavía, mucha gente realmente anoche. Pero acá estamos en el galpón de bovinos, estos ejemplares pasaron por pista en la jornada de ayer, donde se conocieron los grandes campeones en la categoría Hereford y Paul de Hereford. Ahora les vamos a mostrar la diferencia con Guampa y sin Guampa, para ser hasta 2 o 8, para ser más claro. Y bueno, estos se van a estar retirando, seguramente van a quedar los grandes campeones para el desfile de mañana, cuando el auto de clausura se haga a las 11 de la mañana, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el gran campeón? Es decir, yo gano en mi cabaña, gano en un animal, tiene premiación y vuelve al lugar donde estaba. ¿Qué sucede después, en el día después? Claro, bueno, en algunos casos se llega a vender, no creo que sean estos, en ambos casos. Ahí estamos mostrando, por ejemplo, las cucardas del gran campeón macho de la raza Hereford, que son los Hereford con Guampa, para que la gente lo entienda. Estos son Hereford, de Cabaña La Elisa, de Walter Carlos Roma, y seguramente este ejemplar va a quedar en la cabaña. Pero, ¿qué pasa? Después, tienen los remates, las cabañas, durante que termina el Prado, entre exposiciones y Zafra de Toros, estamos un mes y medio o dos meses más en cada una de las cabañas. Si vos tenés un gran campeón, y son hijos y hermanos o primos del gran campeón, indudablemente que se van a cotizar más a la hora de bajar el martillo, ¿no? En el remate, el precio puede variar mucho, pero la base, por ejemplo, ¿cuánta plata hay que tener como para comprar un animal así? Bueno, vos sabés que, no me animo a decir tanto, porque como no se vende, no sé, pero la verdad que llegan a valer muy buenos precios, capaz que arriba de 40 mil dólares, es fácil. Siendo generoso, ¿no? Siendo generoso. Vos sabés que en el año 2016-2017, se vendió una vaca, la Kika, en un remate, en el caso de la Bardinangus, que valió la mitad 50 mil dólares. Una locura. Bueno, está, eso fue una excepción, pero para tener una referencia, hasta dónde se puede llegar realmente, ¿no? Y, por ejemplo, el animal que estamos mostrando en imágenes, ¿cuánto pesa? Este pesa casi mil kilos, 900 y algo, casi mil kilos pesa este ejemplar. Sí, sí. Acá tenemos los Jerefor, y un poquito más allá, para que caminamos ahora un poquito, vamos a mostrar justamente lo que es el pueblo de Jerefor. Razas británicas por excelencia, Uruguay durante muchos años, esta fue la raza mayoritaria, en los últimos años ha habido un crecimiento importante de los abarinangus, de los toros negros, y vamos a... ¿Estamos viendo qué es? Bueno, siguen siendo los Jerefor, tienen la premiación arriba de las cucardas, diferentes colores, porque salen primero, segundo, tercero de las categorías, bueno, primero los primeros se hace una fila entera, y después se van a la pista y sale el gran campeón, pero después tienen cucardas de diferentes colores, lo que hace que hayan tenido premios. Que tengan premios, bueno, está hablando de que, ¿por qué no? Capaz que para una próxima edición pueden ser grandes campeones. Fíjate que el gran campeón de cada una categoría tiene dos años de nacimiento. El gran campeón cumple el lunes dos años. No es nada. Por eso, digo, uno a veces se pone referencia, ¿sí cuánto tiempo? Me contaba un cabañero, porque le preguntamos, ¿cuánto puede llegar a vivir? Y me dice, yo tengo una vaca en la estancia que tiene 23 años. Por ejemplo, digo, no es referencia, pero en dos años llegan a tener estos tamaños de animales que realmente llama bastante la atención. Eso es lo que tiene que ver a los toros de esta raza Jerez, porque reitero, cuando Uruguay comenzó a colocar carne en el mundo, siempre fue la Jerez por la que se posicionó. Últimamente también está el tema de los negros de la verdilango. Mañana es la ceremonia de cierre. Estos animales, ¿cuándo se van a las distintas cabañas? Bueno, esto se está haciendo en cualquier momento. Van a empezar su retirada seguramente en las próximas horas. Va a ser una fotografía que vamos a ver por las casas centrales, indudablemente. Pero los grandes campeonatos, campeones reservados de cada una de las categorías van a quedar acá para el desfile, porque primero a las 11 de la mañana se prevé la presencia del Presidente de la República, pero va a ser uso de la palabra el Ministro de Ganadería, Fernando Matos, el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortavarría, y luego se va a realizar el desfile de los grandes campeones como es habitual. Por eso, los grandes campeones van a quedar en pista. A ver, vamos a mostrarles acá un poquito más. Ahí estamos viendo cómo se está trabajando con el Jereford y el Poli Jereford. Bien, perfecto. Ahí ven que está... Este es un Poli Jereford, no tiene Wampas, es un Poli Jereford. Bien, ha estado. Vamos a... Allá están las cucardas de los grandes campeonatos. Pero ahí seguimos viendo. Allá aparecen más cucardas. Y hoy hablábamos justamente de Cabañera Elisa, el gran campeón Jereford. Ahora estamos hablando del Poli Jereford. Ahí lo vemos de Estancia Lazzanita, de J. Arneto Alfonso. E hijos que, bueno, también obtuvo el campeonato de... Ayer se vivió un momento muy especial. Hoy van a estar entrando. Bien, más de mil kilos, ¿no? Sí, sí, ¿viste? A mil veinticinco. Ese peso un poquito más, sí. Sí, sí, una cosita, ¿no? Pero yo he visto ejemplares bastante más arriba en quilaje, ¿eh? Que eso, sí, sí. ¿Y cuánto? Porque yo, por ejemplo, yo pienso a mil. Mi kilo es una locura para un animal. Sí, sí, sí. ¿Pero es mucho, es poco? Yo, no, tiene un peso importante, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Pero imagínate lo que tiene de carne. Claro. Después, que esto no va a ser el caso de que vayan a industria frigorífica, se puede pagar por primera, segunda, tercera o cuarta balanza, que eso es otro tema para hablar largo y entendido. Hoy van a estar entrando a pista los ovinos de lana, van a estar entrando a pista hoy, y también los criollos y cuartos de milla, que va a ser una gran movida hoy en el ruedo también, prácticamente para finalizar lo que es la jura, ¿no? Por último, el domingo, si bien la ceremonia de cierre es el sábado, el domingo, si yo vengo, ¿puedo encontrar algo en el prado para hacer? ¿Puedo encontrar actividades? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Primero para recorrer, ¿no? Porque este es un prado donde hay de todo tipo de actividades. Recorrer los galpones, ver los grandes campeones, ver la maquinaria, ver la buena gastronomía, recorrer y además ver las pruebas funcionales de caballos cuartos de milla que van a estar en el ruedo. Les puedo asegurar, y se destaca este año, lo que va a ser la participación de la raza criolla, de caballos criollos, donde viene justamente un ejemplar de Brasil, que es espectacular, para ver por las pruebas funcionales que se hacen en la pista, son espectaculares, seguramente la vamos a disfrutar mañana, ¿no? ¿Lo viste al chacho ya? No, no porque estaba muy lejos, no, no, en el mundo. Qué impresionante, impresionante la verdad. Este floridense de Cazupá, que realmente anda de maravillas. Viste que en Florida da buena gente, da buena gente. Los floridenses somos así, vio, Matías Valdés, Chancho Ramos. Bueno, ahora hay que parar el Cazupá, que el domingo va a estar, ¿viene? Sí, vamos a venir. ¿A qué hora se fue anoche? Pues lo vi temprano ahí con el chacho, pero después se fue temprano. Sobre las dos, tres, después de cantar el chacho ya me fui. La verdad, diga la verdad. Bueno, tres, cuatro y medio. Ahora sí, ahora me gustó más espectacular, realmente hay muchísima gente que ha llegado de todos lados y hay mucho para disfrutar, así que Plaza Prado está precioso, el patio cervecero está precioso, el Prado está lindo y si el tiempo acompaña, hoy está ideal el vientito, la temperatura ideal para venir con una camperita abrigadito, pero nada del otro mundo y poder pasear por el Prado. 300 pesos las entradas, por la página web, 350, si la compran acá, le aconsejo que vengan con la entrada y al fin de semana sube 50 pesos en las generales, 400 si la compran acá, pero bueno, la invitación está hecha para que estén por acá. Hay que venir con plátano. No, tanto, no tanto, no tanto. Gracias, Flavio. ¿Qué no vale 350 pesos, 400 pesos? Es cualquier espectáculo. Un asadito. Y estás todo el día. Un asadito. Claro. Como está invitado. Bueno, muchas gracias, Flavio. ¿Le prendo la portilla? Bueno, terminamos. ¿A carbono o con leña? ¿Eh? ¿A carbono o con leña? Con leña. Perfecto. Con leña. Con buena leña. Ya la compré, así que... Ahora llevo el mate. Ahí está, me encantó. Dale. Lo dejo, dale. Nos vemos. Bueno, hasta allí entonces las palabras de Flavio Ley, que ha sido un poco la puesta a punto de la jornada de hoy. Y bueno, contaba un poquito la actividad de la noche en Plaza Prado, con la participación de Chacho Ramos, que es de la semana, de la semana, el evento por excelencia, el que más se agota. Por ejemplo, las entradas de ayer a las 5 de la tarde ya estaban agotadas.